Lunes 1 de mayo de Araracuara salió, con rumbo hacia San José una avioneta voló A las 6.42 la aeronave despegó, con piloto y tripulantes esa dirección tomó A 35 minutos el piloto recortó, primer llamado de alarma preocupado pronunció Maida y Maida y compañeros la avioneta se apagó, a mi derecha hay un río fue el último que exclamó El controlador aéreo el recibido acusó y de inmediato al piloto alternativa ofreció Las dos pistas más cercanas pero este ya no escuchó porque en picada la nave en la selva se estrelló Director Gustavo Nieto Roa, con la realización de 40 días perdidos en la selva Colombia y el mundo entero conocen la realidad de este suceso, gracias por su aporte profesor A los 15 días siguientes el país se conmocionó y por todo el mundo entero la noticia se regó Por encontrar en la selva el avión que se extravió, con dos tripulantes muertos el piloto pereció Cuatro niños que viajaban, su rastro no se encontró y de inmediato la búsqueda por la gran selva empezó Por comandos especiales que el gobierno allí mandó, con caninos adiestrados la exploración inició Un perro llamado Wilson de su jefe se apartó y en la jungla tenebrosa el valiente se internó En busca de los infantes hasta que los detectó pero misteriosamente después desapareció La madre selva a los niños de valor los contagió y en brazos de la manigua con amor los arrulló Dándoles calor y abrigo igualmente alimento con frutas paradisiacas que el olimpo les donó Los mayores ancestrales con sus rezos ayudó, a través de los rituales espíritu se invocó Para pedir protección a sus dioses con poco y la madre naturaleza esta petición oyó A cuarenta días exactos el rescate se logró, llegando los niños sanos porque no les afectó La presencia de las fieras nunca les apedrancó porque la selva indomable a los cuatro protegió Música Música Gracias por ver el video